Hola a todos, continuamos con este curso de álgebra lineal, todavía con el tema 1, números complejos, y continuamos igual con algunas aplicaciones del teorema de Moivre. Aquí el teorema de Moivre es para las potencias fraccionarias, vamos a utilizar un ejemplo, nos dice localiza las raíces cúbicas de 2 más 2i. Para hacer un poquito de remembranza esto, para recordar, si ustedes recuerdan por ahí una función cuadrática, si querían sacar las raíces de una función cuadrática, recordando que una función cuadrática es de la forma ax cuadrada más bx más c, a la hora de graficar este tipo de funciones, bueno, pues le sale una parábola. Y las raíces de esa parábola eran los cortes que hacía la función, o la gráfica, con respecto al eje x. Esas son conocidas como las raíces, digamos, de una función. Para el caso de los números complejos en forma polar, también existe una forma de encontrar raíces, por así decirlo, de un número complejo. Entonces, nos pide localizar las raíces cúbicas de 2 más 2i. Aquí lo primero que tengo que hacer es que este número, que está en número complejo en forma rectangular, lo tengo que transformar en forma polar. Es decir, tengo que obtener r y tengo que obtener el ángulo. Entonces, en los videos anteriores veíamos que r lo obteníamos de a cuadrada más b cuadrada, es decir, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, y le sacábamos raíz cuadrada a esto. Entonces tenemos que r es igual a raíz cuadrada de 4 más 4, y esto es igual a la raíz cuadrada de 8. Y por otra parte, teta, decíamos que era igual a tangente a la menos 1, o arco tangente o inversa tangente, de b sobre a, b vale 2, y a vale 2, entonces es tangente a la menos 1 de 2 sobre 2. Esto nos da igual a 1, y tangente a la menos 1 de 1, o la inversa tangente de 1, nos da 45 grados. Ahora, de tal forma que z nos queda igual a raíz de 8 en ángulo con 45 grados. Este raíz de 8 lo podemos reexpresar como 8 elevado a la 1 medio. Es exactamente lo mismo. Ya lo habíamos visto en un video anterior. Ahora, nos pide, en este caso, raíces cúbicas, es decir, nos está diciendo z a la 1 tercio. Y decíamos que para raíces de Moivre, aquí tenemos la fórmula, es 8 elevado a la 1 medio, que es el número de r que tenemos aquí, y esto elevado a la 1 tercio, por la potencia, en este caso, de Moivre. Esto en ángulo con 1 tercio, que multiplica a 45 más k por 360. Esto que estoy poniendo aquí, ahorita lo vamos a comprender. Vamos a ver dónde vamos a sacar k. El ángulo, bueno, pues es el que tenemos, en este caso, ya determinado aquí. Únicamente vamos a agregarle más k por 360, para que podamos realizar las raíces, o podamos encontrar las raíces. Ahora, si a 1 tercio lo aplico para 45, vamos a ver lo que pasa aquí, z a la 1 tercio, r nos quedaría igual, 8 a la 1 medio elevado a la 1 tercio, 1 medio por 1 tercio, nos queda 1 sexto. Entonces queda 8 elevado a la 1 sexto, en ángulo con 1 tercio de 45, son 15, más k, que multiplica a 1 tercio de 360, son 120. Y esta formulita que tenemos aquí, la vamos a ocupar precisamente para encontrar esas raíces. Pero bueno, para poder continuar, voy a borrar un poco, si no, no me va a caber lo que voy a hacer a continuación. Entonces voy a borrar esto que ya calculamos. Y esto de aquí lo vamos a mover. Ya tenemos que es 8 elevado a la 1 sexto, en ángulo con 15, más k, por 120. Entonces voy a poner aquí. Tenemos para k, igual a 0, nos quedaría, z elevado a la 1 tercio, es igual a 8, a la 1 sexto, en ángulo con 15, más 0, por 120. ¿Qué es lo que tenemos acá? k, que lo sustituimos que es 0, y por 120. De tal forma que, z a la 1 tercio, es igual a 8 elevado a la 1 sexto, en ángulo con 0, por 120 nos da 0, más 15, bueno, pues tenemos 15. Ese es el primero. Ahora, vamos a sustituir, para, k, igual a 1. Y tenemos, z a la 1 tercio, igual a 8 elevado a la 1 sexto, en ángulo con 15, más k, que vale 1 aquí, multiplicado por 120. ¿Sale? Y luego tenemos, z a la 1 tercio, es igual a 8 elevado a la 1 sexto, en ángulo con 120 por 1, son 120, 120 más 15, son 135. ¿Sale? Y seguimos, para k igual a 2, obtenemos, z a la 1 tercio, es igual a 8 elevado a la 1 sexto, en ángulo con 15, más k, que ahorita vale 2, y multiplica a 120. ¿Sale? Entonces, z a la 1 tercio, nos quedaría igual, 8 elevado a la 1 sexto, en ángulo con 2 por 120, nos quedarían 240, más 15, serían 255. Ahora bien, si ustedes recuerdan, para las funciones, en este caso, polinomiales, cuando tenemos una ecuación de segundo grado, podemos tener un máximo de dos raíces, es decir, para una parábola, que es ecuación de segundo grado, tengo dos raíces, esta, y esta, como máximo, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, como máximo, para una ecuación de tercer grado, como máximo exponente, un 3, el máximo número de raíces, que puedo tener, son 3, es decir, 0, 1, bueno, puedo tener 1, 2, o 3 raíces, algo así, y así, para grado 4, pues, tendría yo 4 raíces, y así sucesivamente, aquí yo ya obtuve, 3 raíces, es cúbica, nos está pidiendo, ¿qué pasa? si yo cálculo ahora, para acá, igual a 3, es decir, obtener una cuarta raíz, observen, tengo z elevada a la 1 tercio, es igual a, 8 elevada a la 1 sexto, en ángulo con 15, más, ahora es, k igual a 3, que multiplica a, 120, ¿vale? entonces tengo, z a la 1 tercio, es igual a 8, elevado a la 1 sexto, en ángulo con, 3, por 120, nos dan 360, y 360, más 15, son 375, ¿sí? ¿y qué pasa, si a 375, le resto los 360? bueno, pues nos queda, z a la 1 tercio, igual a, 8 a la 1 sexto, elevado, perdón, en, en ángulo con, 15, y volvemos, otra vez, acá, si yo sigo calculando, para acá, igual a 4, me va a salir, 135, para acá, igual a 5, 255, para acá, igual a 6, otra vez, igual a 15, y así sucesivamente, en un ciclo, pues porque tenemos, una circunferencia, que mide 360 grados, lo voy a poner por aquí, un pequeño, mide 360 grados, y nos localiza la primera raíz, y dice que está, aquí, en 15 grados, ¿sí? luego localiza la siguiente raíz, y está en 135, más o menos, como por aquí, calculo, luego localiza la siguiente, y está en 250, por aquí, es decir, lo que está haciendo, es esto, ¿sí? nos está localizando, las raíces, específicamente, para, este 8 a la 1 sexto, que es, nuestra R, y, en qué ángulo, se encuentra, pero, si yo continúo, para acá, igual a 4, acá igual a 5, etcétera, se van a seguir repitiendo, estos valores, que vemos aquí en pantalla, ¿sale? entonces, esas son las raíces cúbicas, de un número complejo, en forma polar, ¿de acuerdo? Bien, y pues eso es todo, por el video del día de hoy, nos vemos, en uno próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!